En una primera instancia, sí, la verdad es que desde acá, desde la provincia de Formosa, se pudo cubrir gran parte de esta demanda, ¿no es cierto?, por este mandato judicial del ingreso de 8.000, alrededor de 8.300 personas. Esto en una primera instancia decíamos 3.000 camas, 1.500 colchones, más de 8.000 almohadas, fueron y van a ser fabricadas acá en nuestra provincia, recordando el sector cama, el sector de la madera, que tenemos consorcios que están abocados a la fabricación de diferentes necesidades de la provincia, bueno, justamente una de ellas son las camas. Por otro lado, hablamos de los colchones, sabemos que en nuestra provincia, en la localidad de Pirané, hay una fábrica de colchones y de almohadas que también está proveyendo este insumo, hoy digo, insumo necesario para también poder vestir las camas con los colchones, con esas almohadas y obviamente el programa FONTEX con cerca de 3.000 sábanas que ya ha entregado para los CAP, para los centros de aislamiento preventivo. Y obviamente, bueno, esto no alcanzó, estamos hablando de 8.300 personas y hubo que salir a comprar afuera de la provincia y también en el día de ayer lunes estuvimos recibiendo en el círculo policial parte de estas necesidades para cubrir estos CAP. Recordemos que nosotros entregamos ahí a todas las fuerzas de seguridad y ellos son los encargados de hacer la distribución a estos CAP. Tengo entendido y hemos estado visitando estos lugares, muchos de ellos ya están listos con todas las necesidades, no solamente de camas, colchones, almohadas, sábanas, sino también con la parte de aseo personal, con todos los otros elementos de seguridad que necesitan para que aquella persona que ingrese, aquel formoseño que ingrese a estos centros de aislamiento, cuenten con todos los insumos y con todo lo que necesiten para pasar estos 14 días de aislamiento.